Música Hola, hola gente, yo soy Luigi y sean bienvenidos a este maravilloso segmento Luces y Cámaras El día de hoy vamos a tener una invitada, una niña muy hermosa, una niña super talentosa Ella es Sara Cedeño, hola Sara, ¿cómo estás? Hola Luigi, muy feliz de estar aquí en esta entrevista contigo, un saludo grande a todo el elenco entre chicos y grandes y a todo TRV Ok Sara, desde pequeña estás en el medio artístico, cuéntanos, ¿cómo inició todo? Todo inició cuando yo tenía dos años y me encantaba ver películas donde la gente canta Entonces yo me aprendí todas las canciones Entonces se acercaba el festival de talentos en mi colegio y yo quise participar y me escribieron, donde afortunadamente gané A los dos años, ¡guau! Bien temprano Ahora bien, la familia para todos debería representar la primera fuente de inspiración En el caso de Sara, ¿qué valor tiene tu familia? La familia para mí lo es todo Sin ellos no estuviera aquí, ellos son los que me acompañan, me apoyan en las buenas y en las malas Mi familia lo es todo Estoy totalmente de acuerdo contigo Sara Al igual mi familia es muy importante para mí Ahora bien, ¿cómo manejas cumplir con tantos compromisos a tu edad? Bueno, yo me planifico con una pequeña agenda donde anoto todo lo que tengo que hacer día a día Y como dije anteriormente, mi familia me apoya y me ayuda a cumplir esa pequeña agenda Y siempre me dicen Sara que tú puedes Voy a considerar eso de la agenda para organizar bien mis actividades Muchas gracias por ese dato Ahora quiero saber, ¿cuáles son las metas de Sara Cedeño? Yo tengo muchas metas, como metas de mis estudios, siempre seguir adelante y salir bien en mis estudios Y metas como mi carrera cantante, como compartir grandes escenarios con grandes cantantes Como Mirla Castellanos, que fuera un gran honor cantar con ella y fuera una gran meta para mí Igualmente pienso que los estudios son fundamentales para todos Ahora, ¿qué significó para ti cantar ante las cámaras de mi emisión? Bueno, fue un día muy emocionante para mí Pisar el escenario de grandes ídolos como Mirla Castellanos, Rocío Durcal, Juan Gabriel De verdad que fue un día donde no me lo creí Y desearía volverlo a repetir En tu trayectoria sabemos que has sido merecedora de importantes premios Que has ganado diferentes eventos musicales Y que incluso has sido imagen de una reconocida marca de cuadernos en el país Cuéntanos, ¿cómo celebras esos momentos y qué has aprendido de ellos? Cuando fui nombrada imagen oficial de esa empresa, no me lo esperaba Lo celebré en familia Tanto en los concursos de canto Siempre desde que he pisado la tarima lo he disfrutado como siempre Y mi familia siempre me apoya Y siempre me dice que tú puedes, que lo más importante es que lo disfrute Disfrutar lo que hacemos creo que es la clave del éxito Ahora con el tema Madre Tierra ¿Qué sentiste al interpretar una canción con una increíble fuerza y un mensaje al planeta? Esta canción nos deja un mensaje que tenemos que cuidar el planeta Tierra Porque el planeta Tierra lo estamos destruyendo, es nuestro hogar Así que hay que cuidar a los animales, a las plantas, a los árboles que me dan oxígeno para vivir Por eso que esta canción es muy inspiradora Totalmente conectado con eso que señalas Debemos cuidar el planeta Tierra ¿Será que nos puedes cantar un pedacito del tema Madre Tierra? Madre Tierra Madre Tierra, Madre Tierra que te está el hombre haciendo La Tierra en llamas y animalitos muriendo ¿Dónde jugarán los niños? ¿Dónde podemos descansar? El planeta es nuestra casa y la debemos cuidar Madre Tierra Hermosa voz, bravo Felicitaciones Sara Ahora queremos saber que le ha tocado a Sara Sedeño aprender desde casa Bueno, he tenido que aprender todo desde casa Como ya no iba a mis clases de colegio ni de canto Tenía que hacer todo online Y también he aprendido a manejar más mi Instagram Porque tenía que subir videos cantando Y he aprendido más sobre la tecnología que le ha llegado a más personas Lamentablemente ha llegado el tiempo de despedirnos Pero puedes seguir viendo luces y cámaras a través de nuestro canal de YouTube Entre Chicos y Grandes TV Y a ti Sara, déjanos tus redes sociales para que podamos seguirte y apoyarte en tu carrera Luigi, muchas gracias por esta maravillosa entrevista Un saludo a todo el elenco de Entre Chicos y Grandes que nos ve por TRV y por YouTube No se olviden seguirme en mi Instagram como ArrobaSaraPatricia03 Madre Tierra Madre Tierra que te está en un reaceno Te pierden llamas, te animas, listos, moviendo Donde jugarán los niños, donde podemos descansar El planeta es nuestra casa y la debemos cuidar Madre Tierra Madre Tierra que te está en un reaceno Madre Tierra Madre Tierra que te está en un reaceno